Morena, morenita Morena de ojos negros Regálame un besito Si quiera de recuerdo Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy ahora Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de una ingrata Que mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de una ingrata Que mi alma llevaré No sé si volveré Si acaso en el camino Me llegan a matar Con un tierno suspiro Te mandaré avisar Si acaso en el camino Me matan de un brazo Con el tierno suspiro Te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de una ingrata Que mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de una ingrata Que mi alma llevaré No sé si volveré 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 ¡Gracias!